Bendito y alabado el nombre del Señor, la importancia del altar familiar, bendito sea el nombre del Señor Hermanos, amados, la Biblia habla acerca de los altares, desde muy, tiempos muy remotos La Biblia habla de los altares, hubieron altares paganos, la gente levantó altares para ofrecer a dioses falsos Pero también la Biblia habla de los altares que fueron dedicados a Dios, amén Y qué bueno, amados hermanos, porque el altar nos recuerda a nosotros el sitio de encuentro con Dios El altar es eso hermano, un lugar donde el ser humano se encuentra con Dios Amén, y en el Nuevo Testamento pues hermano ya la Biblia no habla de altares Pero tenemos un altar espiritual y es el lugar donde usted y yo cada día Yo no sé si usted tendrá un lugar en su casa, cada uno amado hermano se busca un lugarcito De acuerdo a lo que Dios le ha dado Alabado el nombre del Señor, cuando usted no tiene más que el mirador ahí donde vive allá Usted vive por allá, tercer, cuarto piso, quinto piso y lo único que le queda es el mirador ahí El pedacito ese, pues hermano ahí uno puede tener su altar en lugar de encuentro con Dios Donde uno en la mañana hermano no quiere, no necesita molestar a nadie Uno puede levantarse temprano, ir allí de rodillas y agachar la cabeza hermano Y si es necesario llorar, contarle a Dios las tristezas Pero también decirle a Dios gracias porque me das la oportunidad de vivir Yo no sé cuántos están agradecidos con Dios Uno debe estar agradecido, como decía ahorita la hermana Y que bueno que uno sea agradecido hermano y valore lo que Dios le da Ante todo escúcheme, uno debe valorar mucho la familia Yo no sé si usted valora la familia hermano Pero es que hay gente que de pronto cuando oye que uno dice Mire agárrele los cachetes a su hijo, mire muérdalo A uno le queda feo, uno como varón le queda feo ir a morder los cachetes a un muchacho Que ya tiene 20 años, pero las mamás si pueden hacerlo ¿Cierto que sí? Y entonces a uno le toca aprovechar cuando están bebés Que ahí si usted los muerde, los agarra de una patica Los agarra así, los juega con ellos hermano Eso es maravilloso, eso es uno valorar lo que Dios le dio Y usted sin darse cuenta está haciendo algo muy importante Usted está teniendo una empatía con ellos dicen los psicólogos O sea está preparando un terreno Eso hace que haya una armonía en la familia Alabado en nombre del Señor No es bueno que uno como papá o la mamá hermano Sean personas ahí como un ogro, bravos, secos Parecen una estatua esas que se paran por allí Enche en una caneca Yo no sé si usted los ha visto por ahí Se paran, unos se disfrazan de campesinos Con una macheta y con una pica y se quedan así Y a veces hasta siendo mal genio ¿Cierto? Y usted va y le puede hacer así Y a veces nosotros como papá somos así Es cierto amado hermano Venimos de una cultura Donde quizás nos educaron así Porque yo quiero decirle Yo fui uno de esos Danificados En ese aspecto El único día Y lo digo aquí hermano No para ti hermano Pero viene a hablar de su papá Que ya está muerto No hermano La verdad se puede decir en cualquier parte No estoy hablando mal de mi padre Es que él era así La única vez que yo recuerdo Que mi padre me alzó Escuche esto La única vez que yo recuerdo Que mi padre me alzó Fue el día que él mismo Pues le fue a dar un planazo A una bestia en la que yo había montado Yo tenía como tres años, cuatro años Y usted sabe que uno de tres o cuatro años Uno no prevé el peligro de nada Yo iba tranquilo Él me montó en esa bestia Yo iba tranquilo ahí Mirando para el lado y otro Por arriba Mano por un caño arriba Un pedregal tremendo Y la bestia encontró que comer Mi padre se fue adelante Y cuando ya había agarrado Una ventaja Como de aquí a la salida Yo estaba allá encima De esa bestia hermano Allá atrás Y él se devolvió bravo Y sacó esa macheta Y le manda ese planazo A la bestia Y la bestia cuando vio Que él iba con ese machete Pegó la huida Y yo también pegué la huida Pero para atrás Y le voy poniendo esto aquí De mano a una piedra Que estaba así Ese fue el día que él me alzó Nunca más Yo no sé si usted Su papá lo alzó Lo cierto es que Por más que eso sucediera Escuche Y uno se levanta Resentido Y a veces Esa enseñanza se le queda Incrustada Pero sabe una cosa Por eso vinimos A los caminos de Dios Y la Biblia dice Si alguno está en Cristo Todas esas cosas Se van en el nombre de Jesús Y el día que Dios Me dio a mí una familia Yo no podía ser Como mi padre Yo tenía que ser Como mi nuevo padre El que está en los cielos Que los ama demasiado Adórelo si puede Aleluya Igual Con su esposa ¿Usted cómo es? Porque también hermano ¿Se imagina usted? ¿Qué vio usted Su papá y su mamá? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo fue? ¿Qué era lo que usted veía? Mire para allá Y no vamos a criticar a nadie Pero es que los errores De nuestros antepasados Nos sirven a nosotros No para repetir la historia Sino Para aprender ¿Cuántos alaban a Dios? Sí señor Uno vio muchos errores De los padres Yo vi muchos errores De mi padre De hecho mi padre Y mi madre Se separaron Y vivían en la misma casa Y eran separados Cuando yo conocí El evangelio Yo dije ahí Mi papá y mi mamá Andaban separados Y yo no sabía Ellos vivían separados Ellos Mi padre dormía Por ahí en una pieza La casa era bien grande Mi madre dormía Con los otros O sea estaban separados ¿Cómo conoció usted A su papá y a su mamá? ¿Qué vio que hicieron ellos? Cosas que de pronto Usted dice No me gustaron Pues eso que usted dice No me gustó Que hicieran conmigo Como hijo Lo que a mí me tocó vivir Yo no lo voy a repetir ¿Con quién? Con mis hijos Porque más bobo Discúlpeme lo atrevido Que soy Pero más bobo Es si uno vio los errores Y vuelve y los repite No a mí me trataron mal Yo también voy a tratar mal A los hijos No señor Haga como decía la hermana Usted tiene Usted tiene El derecho De revertir eso De decir Conmigo no lo hicieron Yo si lo voy a hacer Yo si lo voy a hacer A mí no me abrazaron A mí no me alzaron Sabe que yo soy Demasiado cansón Con los hijos Con mi esposa Porque como conmigo No lo hicieron Pues entonces Yo si quiero hacerlo ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el Señor Me lo permita Y no espere Hermano amado Ser cariñoso Usted con sus hijos Y con su mujer El día del velorio Ese día Si se Ahí si lloran Y ahí si llegan Con el mejor ramo De flores Eso se agarran Ese ramo Y allá llegan De hipócritas De su hijo Para su amada madre Y para que Mire hermano Con todo respeto Pero para que Se le llevan flores A un muerto Para que Usted sabe Lo que hacen Allá Cuando ya termina El velorio Usted sabe Onde van a parar Las flores Unas Las que les va bien Terminan otra vez Exhibidas Afuera Donde las venden Porque eso Hay un negocio Rapidito Las sacan Y vuelven Y las ponen Aquí otra vez A la orden Las flores Otras Terminan Espichadas En el piso Y algo Otra Se las meten Allá en mano A las malas Así Y ahí termina Y así Somos a veces Los seres humanos No hermano Amado El cariño El amor Por la familia Se expresa Cuando Todos los días No solamente El día de la madre No llegará usted Hoy solamente Con la tarjetita Esa que yo digo La tarjetita musical ¿Recuerda? Hay hijos Que son tremendos Hermanos Van y se compran La tarjeta musical Que hermano Con una dedicatoria Tremenda Y apenas la mamá Abre la tarjeta Comienza una melodía ¿Cierto? Y la cierra Y se acaba ¿Pero y quién Se llena Con una tarjeta? Nadie Nadie Hermano Las cosas Hay que expresarlas Uno mismo En esa tarjeta Puede que haya Una dedicatoria Muy bonita Pero no la dijo Usted Es más Uno no necesita Ni dedicatoria Necesita Son hechos Manifestaciones De que Demuestre Que realmente Usted ama Quiere A ese hombre A esa mujer A ese niño Usted esposo Que está aquí No espere Que su mujer Se le muera Para llegar Allá también De aquí Fuimos una vez A un velorio A un A un funeral Y la señora Tenía cáncer Estaba en el hospital Y ese hombre El esposo Nunca fue A visitarla La amaba Demasiado La señora En el hospital Y él Aquí mismo En la ciudad Y nunca Fue a visitarla Y duró Días Y cuando Supo Que se murió Hermano Era el que más Lloraba Se puso Unas gafas Negras Grandes Y lloraba Y lloraba Y llegó el momento Del Del entierro Hermano Ese hombre Lo provocaba Meterse de cabeza Yo dije Porque no lo meterán Allá Si nosotros Si sabíamos Nosotros Si sabíamos Que él Estando en la ciudad Y la señora Hermano Con cáncer En el hospital Y duró varios días Y nunca fue a visitarla Ahora se estaba Llorando de hipócrita Alabado El nombre De Dios Hermano Que bueno Es que uno Aprenda A ser una persona Transparente Que ame Realmente A las personas Que Dios Le hace En este caso A las mamás Si Hermano Trátela bien Trátela bien Trátela bien Bendito Y alabado El nombre Del Señor Demuéstrele No con palabras Si no Así usted Pronto no le diga Tantas palabras Cariñosas Pero Trátela bien Déjela que duerma Tranquila No le saquen Cara la comida Bien ¿Se da cuenta Que ahí no hay Amenes? Lucha Bendito sea Bendito sea El nombre De Dios Hermano Que importante Es uno Estar pendiente De la familia Y es cierto Que Hermano Uno tiene que hacer Tantas cosas Porque una familia Hermano Demanda Tanta dedicación Tanta Es ahí donde Uno invierte El tiempo Donde invierte Lo poquito O lo mucho Que usted vaya ganando Lo va invirtiendo Ahí Recuerdo que una vez Estando en la vereda Llegó una señora Tenía tres hijas Y ella las estaba Levantando sola Y ella trabajaba Y trabajaba Y traía Y apenas con lo que Llegaba Y las chinitas Se lo comían Y otra vez Al otro día Y otra vez Y coma Y un día Ya toda desesperada Llegó y me dijo Pastor Yo no sé por qué Pero yo trabajo Y trabajo Y yo no veo El resultado Yo no veo Plata en la mano Yo le dije Pero mire Ahí no tiene Tres hijas Es que lo que Usted está ganando Lo está invirtiendo Ahí Es la verdad O no es así Usted puede ganarse Un millón de pesos Al mes Y todo se lo gasta ¿Dónde? Ahí Ahí lo está invirtiendo Entonces hermano Es bueno que uno Haga todo eso Pero hay algo Más importante Que todo eso Y es saber Que hay una vida Espiritual Que si nosotros No motivamos Eso como dijo El apóstol Pablo a Timoteo Aviva el juego Del don Que hay en ti Es importante Que no te pendientes Hermanos Que la familia Tenga una vida Espiritual Porque el día Que eso Se nos vaya De la casa Ese día Amados hermanos El día Que el altar Familiar Se arruine Se vaya Pique Escúcheme Su vida espiritual Como está Abajo Ahora Si la vida Espiritual O el nivel Espiritual Suyo Como papá Como mamá Se fue a pique Como estará El de los hijos Como estará El nivel Espiritual De los hijos Y es lo que Amados Muchas veces Nosotros No nos preocupamos Yo recuerdo Que en alguna Ocasión Una hermanita Se me acercó Y dijo Nosotros Si gloria a Dios Que todos Los hijitos Ya tienen Su casita Propia Nos hemos Esforzado Decía la hermanita Nos hemos Esforzado Y todos Tienen su casita Y todos Tienen su Trabajito Gracias al Señor Y yo le dije Y son cristianos Pues eso Si no A veces Nosotros Pensamos Hermano Que lo más Importante Es una casa Y digo Hermano Es importante Tener una casa Claro Y si no Tocó a pagar 500 mil pesos De arriendo Y eso Es un apartamento Chiquitico Que parece Como para echar Pollos De 60 metros Y a veces Hasta de 50 Pero vale 500 De todas maneras Es importante Que usted Le dé al hijo Un carro Pero hay algo Más importante Y es que usted Le enseña A su hijo El temor A Dios ¿Quiere abrir Su Biblia En el Salmo 127 1 Sabe que ahí Dice Dedicatoria A Salomón Alguien De esa gente Honesta Hermano Que no importa La posición Que otros tengan Son capaces De decirle La verdad Porque es que A veces Nosotros hermanos Cuando vemos Que alguien Tiene una posición Nos agachamos El sombrero Y no le decimos La verdad Pero que bueno Que a este hombre Hermano Decirle la verdad A Salomón No era fácil Pero alguien Se la dijo Y le hice Una dedicatoria Ahí dice Dedicatoria O dedicado A Salomón Que es lo primero Alguien vio Que Salomón Estaba dando pasos Que no eran Los mejores Que usted sabe De hecho En la Biblia Que Salomón Dio pasos Que no estaban De acuerdo Con la voluntad De Dios Alguien hermano Esa gente Que lo ama A uno de verdad Porque el que le dice A uno la verdad Hermano Es porque lo ama Si usted ama A una persona Y lo ve Que está Cuesta abajo No importa La posición Que tenga Dígale la verdad Eso es Amar uno Sinceramente A otra persona Alabado El nombre del Señor Que fue lo que le dijo Este hombre Que dirigido por Dios Le hace esta dedicatoria Vamos a leer El versículo 1 Que dice Que le dijeron Si Jehová No edificare La casa En vano Trabajan Los que le edifican Y de que está hablando De la familia Si Dios no edifica Su familia Usted trabaja En vano Porque hermano Déjeme decirle Que cuando uno Se pone a pensar En la salvación Y también En la condenación Uno se alegra Porque dice Bendito sea Dios Estamos en los caminos De Dios Y todos nos esforzamos Porque decimos Señor Si Cristo viene hoy Nos vamos Yo no sé Usted si querrá ir Si usted está mañado aquí Si usted está mañado aquí Pues quédese Pero si usted De los que dice No hermano Arriba es mejor Como dijo el apóstol Pablo Entonces uno le dice Amén Yo me voy Por eso cantamos Me voy con él Me voy con él Y nos vamos Vivir aquí Con el Señor Es maravilloso Pero arriba Es mucho mejor Pero escuche esto No sé si usted Se ha puesto a pensar Hermano Imaginémonos Que ya nosotros Nos vamos Imagínese en esta hora Hermano Nos vamos a ir Esta noche Puede ser Óigame Usted se pone contento O no Y ya empezamos Hermano Nos fuimos Y aparecimos allá Y usted echa ojo Y no ve Su esposa Su hijo Su hija Su nieto Yo le pregunto ¿Tendrá usted Una satisfacción Completa? ¿Me entiende Lo que yo le quiero Transmitir en esta mañana Hermano? ¿Tendrá usted Una satisfacción completa De usted voltear A mirar Y decir Que bendición Estoy en el cielo Bendito sea El nombre del Señor El Señor me trajo Soy salvo Ahora sí Ahora sí Antes era Amado hermano Estábamos como Candidato para ir Al cielo Pero ahora ya Estamos en el cielo Y ahora usted Busca a su familia Y usted no ve A ninguno Yo le pregunto ¿Usted salta de alegría? Porque usted sabe Que no apareció Allá donde va a aparecer Y eso es lo que muchas veces Nosotros no pensamos Tenemos hijos hermano Que usted sabe Cómo están Hacemos algo En la casa Y los tenemos Todavía con nosotros Tiene cuidado Tiene cuidado Usted de decir Cuando el día Terminó Decir a la señora Mija Por favor Deje los platos Ya Apaguen el televisor Vamos a reunirnos En la sala De la casa Vamos a orar juntos Vamos a leer Una porción De la palabra De Dios O sea Vamos a hacer algo Vamos a hacer El altar familiar Hermano Mire Eso es importante Que lo hagamos Yo no sé Pero antes Se enseñaba Una de las clases Del discipulado Dentro de las iglesias Era precisamente Ese El altar familiar Usted lo recuerda O no lo recuerda Cuanto lo recuerda Ahí está la respuesta Algunos poquitos Lo recuerdan Y el resto Ni lo saben Hermano Es importante Que nosotros Tengamos cuidado Con el altar familiar A veces nosotros Le hablamos A todo el mundo De Dios Y pensamos Que porque los hijos De nosotros Nosotros somos cristianos Y pensamos Que por eso Los hijos Por herencia Son cristianos Falso La salvación No es hereditaria Es si cada uno Toma una decisión De aceptar A Jesucristo Como su salvador Pero si es deber De nosotros Como padres Preocuparnos Así como usted Se preocupa Hermana Por madrugar A darle el desayuno Para que llene Su pancita Así también Es necesario Que usted Le inculque El temor A Dios Porque yo le pregunto De que sirve Que usted tenga Un ingeniero Un arquitecto Un arquitecto Muy renombrado O un psiquiatra O un psicólogo O un doctor O un doctor En no sé qué área Un Alcalde De Bucaramanga O alcalde De no sé dónde Que usted diga Soy la mamá O el papá De fulano De tal Pero es el vago Del pueblo ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Que de hecho Usted sabe Que hay muchos papás Que levantan manos Tres doctores En la familia Pero el uno Es homosexual El otro Es un ladrón Y el otro Es un degenerado País mujeriego Un borracho Un corrompido ¿De qué sirve? Si pícaros Disculpe Pícaros Es lo que hay En la calle Mire Vea El mundo Está lleno De pícaros Pero Dios Nos ha dejado La labor A nosotros Como padres Amados hermanos De inculcarle A esa familia Que Dios Nos ha dado El temor Reverente Al Dios Que hizo El cielo Y la tierra Si usted puede Alábelo hermano A su nombre Gloria Mire amados hermanos Uno no puede Descuidar esto La iglesia Ha decadido ahí ¿Cuántas veces Uno Mire entre semana Hermano Los niños En los templos Brillan Por su ausencia Y cuántos papás Y mamás Dicen Es que yo A vinito No lo llevo Porque es que Mucho ser canzón Se me duerme Hermano ¿Y quién dijo Que uno Cuando estaba niño No era igual De canzón? ¿O usted Quiere un chinito Disculpe mejor Que se sale la saliva Que usted Que usted lo siente Que usted lo sienta Y da bote No yo prefiero De esos que brincan Que saltan Porque esos Amado hermano En la mano De Dios Serán una bendición Grande A su nombre A su nombre Los niños Normales Son así Brincan Zapatean Patalean Juegan Se duermen Se cansan Son canzones Alabado el nombre De Dios De esos son Estilo de Pedro De Juan De Jacobo De los hijos Del trueno De esos bravos Pero que cuando Amado hermano Se llenan De Dios Son una Maravillosa Bendición Aleluya Es cuestión De creerle Al Señor Es cuestión De hacerle Caso A Él Y tener Cuidado Desde cuando Desde que El niño Comienza Aún escúcheme Desde que está En el vientre De esa mamá Usted sabe Usted lee Usted estudia Usted es estudioso Que dicen Los expertos Desde cuando Comienzan Los niños A aprender Desde que Están En la gestación Alabado El nombre Del Señor Cuanto más Cuando nace Cuanto más Cuando el niño Tiene dos Tres años Cuatro años Cinco años Bueno Porque no Enseñarlo A alabar A Dios Porque no Enseñarle Amado hermano Que hay un Dios Grande Que hay un Dios Vivo Porque no Enseñarle Amado hermano Que Dios Es real Y a medida Que él va creciendo No le oculte La realidad A su hijo Cuéntele De donde Dios Nos sacó Cuéntele Cómo fue Su vida Antes de Conocer a Dios Por donde Lo arrastró El diablo El diablo Porque su hijo Conoce La historia Nueva Conoce La historia De la casa Con porcelanato Cierto Conoce La historia De la casa De tres niveles Conoce La historia De la casa Con cuatro Televisores De 60 pulgadas Amén Él conoce La historia Del carro De ese último modelo Que usted Se baja del carro Y él mismo Se asegura Esa no sabe Ni siquiera Que fue No sabe Cuéntele Cómo fue Su pasado Cuando no conocía A Dios Cuéntele No está En la Biblia No está En la Biblia Dígale A sus hijos Cómo fue Su historia De hijo El señor Apolo Cuéntele De donde Lo saqué Cuéntele Cómo le fue Cuéntele Dónde estaban Esclavizados Cuéntele Cómo les Cómo les Les pasó Allá Qué les hicieron Cuéntele Para que ellos También recuerden Y tengan Historia Que contarle A su descendencia Muchos hijos No saben Por dónde Pasó Su papá Y su mamá Usted no lo sabe Y yo le digo En esta mañana En el nombre De Jesús Papá Que está aquí Usted no le cuenta La historia Y su hijo Tendrá que volver A repetirla Allá A su nombre Gloria Hermano Hay que decirles Dígales No le dé pena Uy hermano Pero para yo Volvería a decir A mí me da Como terronera ¿Qué dirá Mi hija? ¿Qué dirá Mi hijo? Que ahora Es doctor No importa Dígale doctor Usted quiere saber ¿Por qué Estaba usted aquí? Sí papá Venga le cuento Cómo nos ve Venga para acá Siéntese aquí Con su mamá Y le contamos Cómo éramos nosotros Mire aquí Le voy a mostrar La fotito De su mamá Cómo estaba Cuando comenzamos Vea Pesaba 45 kilos Parecía que la hubieran Traído por allá De Somalia Mire yo Como estaba aquí Vea Flaco Flacuchento Me decían El flaco Porque pasábamos Por unas Nos tocaba Ayunar a las malas ¿Quiere que le mostremos La primera casa Que tuvimos? Sí Y sáquele a usted La foto del rancho En los tres palos Jesús ¿Quiere que le mostremos La primera cama Que tuvimos? Sí Un catre Eso de burros Esa historia No la saben Muchos hijos De cristianos Entonces hermano Eso hace que uno Se le olvide ¿Por qué estamos aquí? Porque al Dios del cielo Le plació tomarnos Así llegamos A los caminos de Dios Ojalá si tiene La foto En el primer culto Cuando usted llegó Que lo trajeron ahí Que casi rogado Viene a entregar La vida a Cristo Díganle Y aquí fue cuando Le entregamos la vida A Cristo Uno venía así Blanco Tenía usted Veinticinco años Y parecía Que tuviera setenta Papá Y ese era usted Usted era Los mero huesos Sí señor Es que uno En la calle El diablo Lo pone así No ha visto Usted la gente Por allá Que son Yo era igual Papito Por eso es Que hay que orar Por eso es Que hay que ayunar Por eso es Que hay que buscar A Dios Póngase solamente A ponerse Muchachito A llenarle la panza Y que se ponga Gordo Y todo orgulloso Montado en ese carro Último modelo Y se le olvide Por donde pasamos Por donde Ellos no saben Que hay un diablo Que hay unos demonios Que arrastran Al que se descuida Y lo llevan Y lo llevan a la miseria Y a la desgracia Todo porque Cuando uno Se olvida De Dios Amado hermano Tiene que pasar Por allá Porque lo que Nos hizo llegar Aquí Amado hermano Fue la necesidad La situación Que estábamos Atravesando Y Dios Nos extendió La mano Y hoy estamos Aquí para levantar Las manos Y adorar Y glorificar Y bendecir Al que vive Al que reina Al que nos tiene Bendecidos Alabado El nombre Del Señor Aleluya Bendito El nombre De Dios Mire amado Hermano Hay cosas Que a uno Lo llevan Lo alejan Del altar De Dios Amén Bendito Y alabado En nombre Del Señor Mire Si usted Va conmigo Allí Al primer libro De los reyes El capítulo Dieciocho Versículo treinta ¿Por qué Israel llegó A esta situación? ¿Por qué Israel Atravesó Amado hermano Esta situación Capítulo dieciocho Del primero Y los reyes Capítulo dieciocho Verso diecisiete Cuando Acabio A Elías Le dijo Eres tú El que Turbas A Israel ¿Y qué Dijo Elías Y Señor No Él respondió Yo no he Turbado A Israel Sino tú Y la casa De tu padre Dejando Los mandamientos De Jehová Siguiendo A los Baales ¿Qué fue lo que Llevó a Israel A ese estado? Usted sabe que Hermano Por causa De olvidarse De Dios Todo el mundo Se dañó Todo el mundo Se corrompió ¿Qué fue lo que Los sacó a ellos De los caminos De Dios? La idolatría A ellos Los sacó La idolatría ¿A dónde Llegaron Hermano? Usted ya Ha estudiado La historia Dios Que es El que Abre Pero también El que Cierra Dios Es el que Los bendice Y también El que Los puede Poner En situra Alabado En nombre De Dios Bendita La misericordia De Dios A mí No se me Olvida En estos días Que hablé Con una Señora Venezolana Que estaba De visita Ella es Colombiana Pero hace Muchos años Vive en Venezuela Y ella Tiene Una Tiene La mamá Aquí En pie De cuesta Y entonces Ella de Cuando en Cuando viene A visitarla Y entonces Yo le dije Cuénteme Cómo está Dijo Bien Yo le dije Usted Pareciera Que Como que La situación En Venezuela No Como que No le ha afectado Dijo Pues sí Y no Dijo Porque Porque a mí Me ha servido La dieta De maduro Dice ella Y yo dije ¿Cuál dieta? Yo he oído De dietas Que la dieta De la papaya Que la dieta De no sé qué Pero esta dieta No la había oído Dijo Es que así Le llaman Ahora eso Dijo La dieta De maduro A mí Me ha caído Bien Yo le dije ¿Por qué? Dijo Porque mucha Gente Ella es De esas Que tienen Clínicas De ropa De esas Que remiendan Que Que le pasan Hilo A esa Cuestión Para arreglar Una prenda Y eso Dijo Y a causa De la escasez Dijo Muchos De los Que estaban Gordos Les ha tocado Ayunar A las malas Y entonces Esos son Mi clientela Yo no doy Abasto A arreglar Ropa Señoras gordas Que quedaron Laí Señor el gordo Dijo entre ellos Mi yerno Que era La panzón Dijo Y ahora Está flaco Dijo Porque todo eso Que se comían Todo eso Que sobraba Dijo Ahora ya no puede Hermano Sabía usted Que el Señor A veces Permite cosas Para que uno Arregle ¿Qué llevó A Israel Hermano A esa situación La Biblia Relata aquí Que duró Tres años Y seis meses Sin llover Hermano En nuestro país Cuando pasan Tres meses O cuatro meses Y no llueve Más de uno Se asusta Por allá Los chingüiros En el llano Hermano Comienzan a morirse Las vacas También Y pasan A pasar documentales Y todo el mundo A orar Padre Gerestial Que llueva ¿Qué tal Tres años Y medio Y medio Sin llover Hermano Ahí no había Burro que parara Porque el pasto Se seca ¿Qué va Cada leche? Si no hay Pasto No hay agua No hay nada Hermano La escasez Era tremenda Y ahora El rey Cuando encuentra Al profeta ¿Sabe qué dijo? Es usted El culpable De que no llueva Usted nos tiene Turbados Que dijo el profeta No soy yo Es usted ¿Sabe que nosotros A veces somos culpables De los problemas Que vayan a tener Nuestros hijos Nuestras hijas Y pudiéramos Evitárselos ¿Cuándo? Hoy Cuando usted No tiene cuidado Y hace el altar Hermano Familiar Usted no tiene cuidado Con el altar Familiar Y su hijito Y su hijita Se van enamorando De otro ¿Qué cree que va a pasar? Que no es cristiano ¿Qué cree que va a pasar? ¿Le irá a ir bien A ese muchacho Y a esa muchacha? Al comienzo Como que uno dice Oiga Esto se burlaron De Dios Y como que Les está yendo bien Espere El salmista El Señor Le tocó decirle No te impacientes A causa De los malignos Ni tengas En vida De los que Hacen iniquidad Porque como hierba Serán pronto cortados Y como la hierba Verde Se secarán No de Hermano Mire ¿Por qué muchos hijos De cristianos Se han casado Con borrachos? Hijas de cristianos Con borrachos Hijos de cristianos Casados con mujeres De minivalda ¿Por qué? Hermano Yo estoy orando Para que la muchacha Se convierta Al Señor Y acaso Es que Dios Lo que dice En su palabra Son un poco De tonterías ¿Acaso Dios Amado hermano Es un muñeco? Dios lo que dice Se cumple Si uno Amado hermano Lo tiene cuidado Ese muchacho Le va a ir mal Aquí Y donde vaya Si Señor Yo le pregunto Usted tiene sus hijos Esta mañana Aquí Aquí están Están oyendo la palabra Los trae Cada vez que viene Al culto Los trae Eso lo sabe usted Es usted una persona Que dice No es que yo voy Para el cielo Yo le voy a poner A esto Ánimo Ganas ¿Sabe que le dijo El Señor A Josué En el capítulo Uno Versículo nueve Mira que te mando Que te esfuerces Y seas No temas Ni desmayes Porque yo soy Jehová Tu Dios Estaré contigo Donde quiera Que vayas Hermanos Es que a veces Tomamos las cosas De Dios Muy deportivas Muy deportivas Muy deportivas Así como venimos Hoy al culto Podemos venir Dentro de 15 días Y usted Usted que cree A quien le está Haciendo el daño Al pastor A la iglesia A Dios El daño Más grande Escúcheme Se lo está haciendo Usted mismo No solo porque Usted se está Deteriorando espiritualmente Sino porque Sus hijos Escúcheme Sus hijos No querrán Saber Absolutamente Nada de Dios Y si su hijo No quiere ser Cristiano Sus nietos No serán Ni católicos Siquiera Y si usted No lo cree En esta mañana Sus ojos Lo verán Y no otros Mano es que esto Hay que ponerle ganas Es que esto Llueva O truene Es mi bendición Donde tengo Que comenzar En la casa Usted tiene que Mantener Amado hermano El altar Familiar Calientico Que su hijo Que su hija Estén ahí Porque es allí Donde uno Se da cuenta Cómo está Juanito Cómo está Lilibé Hay alguna Lilibé Aquí No Usted se da cuenta Cómo está La niña Usted se da cuenta Cómo está El hijito Mayor Usted hermano Se da cuenta Cómo está Su esposa Y usted Hermanita Se da cuenta Cómo está Su esposo Si ya Se queda Dormido Si usted Está en el Devocional Y él ya Está roncando Usted tiene Que espelucarse Y decir Mi esposo Está muerto Espiritualmente Este hombre No desea Sino roncar Cómo que No se aguanta Que una oración De cinco minutos Ya está dormido Es en la casa Amado hermano Donde uno Se da cuenta Cómo están Los hijos Es ahí Pero escuche A Israel Qué fue lo que Lo sacó De los caminos De Dios La idolatría Y a la iglesia De hoy Qué es lo que Le está sacando Haga cuentas Tres televisores Plasma Teatro En casa En el cielo No hay teatro En casa Por si acaso Tres televisores Una casa Grande Hermano Y una pieza Enorme Cinco por cinco Para cada hijo Con un televisor Con teatro Y todo Hermano Hay muchas Comodidades Muchas Sí Pero Y qué de la vida Espiritual Y qué de la vida Con Dios Si cada uno Se encierra Con ese pedazo De televisor Y computador Y plasma Y todo allá ¿Y quién lo saca? Se encierran Y echan candado ¿Y quién se da cuenta Qué está pasando allá? ¿Quién sabe Qué está pasando allá? Cada uno Tiene su televisor Hermano Cuando en la casa Hay una reunión Familiar Cuando Nunca Nunca Escúcheme Nunca Por eso Su hijo Cuando vaya creciendo No se extrañe Que diga Papá Yo no quiero Volver por allá Y el papá Le dice ¿Cómo así? Que no va a volver Usted va a pasar Por encima De mi cadáver Papá Acuérdese Que yo ya tengo 15 años Y que hay unos derechos Del niño Y vea ¿Usted le toca? Una de dos O se pone bravo O usted se arrugue Inmediatamente Porque yo vi un papá Un día delante De nosotros Fuimos a visitarlo Él asistía A otro concilio Pero nos llamó Que fuéramos Quería hablar con nosotros Fuimos con mi esposa Y un muchacho De unos 14 años Y el papá Le dijo Me dijo Me dijo A mí Por la noche Vamos a culto Y le dijo Y nos vamos Con ustedes ¿Cierto mi hijo? Dijo Yo no voy Dijo ¿Cómo que no va a ir? Le dijo Papá Acuérdese Que hay unos derechos Del niño ¿Usted sabe Lo que quiere decir eso? Le aplico La ley Y vea Ahora llévelo Es que al niño No hay que aplicarle Las leyes De la tierra Hay que aplicarle Las del cielo Y si le mire Mijo Es que hay que contarle Que es lo que le espera Cuando usted no busca Al Señor Hay que hacerle Caer en cuenta Que es lo que le espera Cuando usted No es un hijo De Dios Un hombre temeroso De Dios Y apartado del mal ¿Qué le espera? Le espera La desgracia Más grande Hay de limpio Porque mal Le irá Porque es que A los muchachos Les parece Que es que El diablo Es una recocha Que el diablo Es un muñeco Ahí de El diablo Es real La Biblia Lo dice El diablo No respeta Pinta El diablo No respetó Ni al Señor Jesucristo Menos a nosotros Menos a nosotros No hay peor error Que es uno Llevarle la contraria Al Dios Al Dios Del cielo Muchachos Que están aquí Pele el ojo Si su papá Y su mamá No hacen nada En la casa Usted ya tiene La cabecita Bien formadita Usted ya tiene Usted no tiene Tierra en la cabeza Usted tiene Algo que se llama Materia gris Que Dios Le metió en la cabeza Usted diga Lo que soy yo Voy a buscar al Señor Voy a buscar a Dios Alabado el nombre Del Señor Hermano Hoy Que está haciendo Que en la casa No haya unidad Espiritual Que está haciendo La televisión El esposo Viendo Al Real Madrid Al Barcelona Y la señora Viendo la novela El uno está por allá Otro está por allá Y el diablo dice Y a estos chinos Que los pongo a hacer Vamos a ponernos A hacer algo También a ellos Al menos Diabluras En la casa Once la noche Doce la noche Y todavía Todo el mundo Está por allá Yo le pregunto A esa hora Quien se reúne Quien ora Quien lee la Biblia El diablo dice Que vayan a la iglesia Y canten Ahí yo soy testigo Del poder de Dios Pero yo sé Que ellos son testigos Es míos Dejemos que los cuchitos Esos sigan ahí Viendo al Barcelona Y la viejita Viendo la novela Y estos chinos Ahí los tengo Yo sé para dónde Los llevo No fue lo que le pidió Al pueblo de Israel Cuando estaba allá Que Moisés Le dijo Que se vayan ustedes Pero déjenos la riqueza Y déjenos los muchachos El internet Los muchachos Cargan el pedazo De celular Hasta en la iglesia Hermano Y en la iglesia Comienzan a A recibir mensajes Y si alguien Les dice Ay que me lo va a quitar Si lo que estoy leyendo La Biblia No es que ahora Cargo la Biblia Aquí Véala 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 Aquí la cargo Ahí está La Biblia ¿Ay qué? ¿Me lo va a quitar? O sea ahora No se puede leer La Biblia Tampoco en la iglesia Ay hermano Hermano Si usted puede Alabe al Dios Que el cielo Hay que tener cuidado Hermano Esto no es venir Solamente al culto Esto es pensar Mire Uno se está volviendo Mayorcito Ya la mayoría Tenemos rayitos Alabado el nombre Del Señor Y si usted Se echa betuna En la cabeza Para que los rayitos No se le vean De todas maneras Las arrugas Uno no las puede eliminar Puede que usted Tenga el pelo Negro Negro O mono Monacho Le dicen a uno El monacho Usted puede estar Todo monacho De todas maneras Las arrugas ¿Con qué se las quita? Uno puede estar Todo negro O monacho Pero las arrugas Se le ven Y no hay cosa Más fea Que es uno Que tenga el pelo Bien negro Y un poco de arruga La gente dice ¿Y este qué? ¿Esta qué? ¿Cierto que sí? ¿Cómo que? Este está todo Pelinegro Pero arrugado Alabado el nombre Del Señor Hermanos amados ¿Qué es lo que Nos está robando? La bendición de Dios Y escuche mamás La Biblia dice Hoy que es día de madre En Colombia Y en muchas partes Del mundo ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está en la casa? Proverbios 14 1 ¿Qué dice? La mujer sabia Edifica Su casa ¿Sabe cuál es su casa? Sus hijos Su hogar Su familia Alabado el nombre Del Señor Es pensar Estoy preparando Una hija Para que mañana Se case O para que se la robe El primero que pase ¿Por qué? Porque todo eso Eso lo Mire hermano amado Nada será Al azar La Biblia Me dice a mí Yo no sé si a usted No hay maldición Que venga Sin causa Y también De pronto para usted Esto le suene feo Pero mañana Si usted no le hace Caso a Dios Mañana le sonará Mucho más feito Cuando usted tenga Que ir a traer Un borracho Para la medianoche Y horrible Porque a mí me tocó No a mis hijos Sino a mis hermanos Y yo era de los menores Y siempre era La ayudante Mi madre A traer borrachos Parecía que fuera Como de esos Policías Trae borrachos Uy hermano Horrible Llegar uno Para medianoche A traer un borracho Que está Pero lo más De contento Y uno Con ese sueño Y el borracho Lo más de contento Y queriendo Espere que ya Es la última Uy padre celestial Usted no hace caso A usted le tocará Alabado el nombre De hecho hay mamás Que a esta hora No pueden venir a culto Porque les toca estar Escuche algo Otra que les fue peor Como no le hicieron Caso a Dios Ahora les toca Hacerle caso al diablo Cuántas no pueden Usted le pregunta Hermanita ¿Por qué no va Al culto de escuela Dominical? Hermanito Es que el domingo Es el único día Que tengo para ir A visitar a mi hijo ¿Y qué? Porque está en la modelo Y le toca Allá el culto Allá el culto Entre comillas Allá no hay de dos horas Allá le toca Desde las cinco de la mañana Y salen como a las cuatro De la tarde Llega a la casa Como a las diez de la noche Y yo no sé Si usted habrá ido A la modelo Pero horrible Que decir hermano Aunque uno Cuando va como cristiano Como pastor A uno le dan un trato Muy diferente Pero al que va Hermano Simplemente hermano Que va a visitante Lo esculcan a usted Hasta el alma hermano Y yo digo hermano Dios nos guarde Pero tiene que ser Muy horrible Una mamá Que tiene que pasar Por esa tortura Cada ocho días Para visitar a un hijo Cuando el hijo Pudiera estar en la iglesia Levantando las manos Y diciendo Me voy con él Me voy con él Si usted puede Alabarlo Alábelo hermano Esto es el día De la madre Hoy Mucha gente Toma las cosas De Dios Como muy deportivas Pero las cosas De Dios No son deportivas Son reales Sea Dios Verás Y todo hombre Mentiroso Jóvenes Que están aquí Abre esos ojos Si usted está En la casa Valoria a su papá Y a su mamá Y si su papá Y su mamá Vienen a culto Cada quince días Usted dígale Yo si me voy Dígale papá Que pena Pero yo me voy ¿Y en qué se va a ir? Pues en el Metrolínea En última Si no hay Para transporte Vea Uno tiene Un metrolínea La gente En el campo Camina una y dos horas Para ir a culto Y van En estos días Estuvimos por allá Por el campo Hermano Lloviendo Estaban charcadas La carretera Como estarían Los caminos Hermano Gente con su familia Y ahí llegan Y termina el culto A las nueve de la noche Y otra vez arrancan Para allá hermano Joven que está aquí No le lleve La contraria Al Dios del cielo No se la lleve Porque usted se acordará De esta palabra Alabado el nombre Del Señor Mamá y papá Abra los ojos Que es lo que Nos está robando El poder tener Una familia unida En la casa Alrededor de quien De Dios De su palabra No hay cosa más bonita Cuando usted en la casa Dice bueno Venga para acá Ya comimos ¿Cierto? Ya comimos Ya todos estamos listicos Como para ir a dormir Pero venga para acá Traigamos la Biblia A ver ¿Cuántos somos? ¿Tres? ¿Cuatro? A ver Juanito Tome la Biblia Y leanos En tal parte Y hay todos parados Hermano Reverentes Ante la presencia De Dios Vamos a leer La palabra de Dios Hermano Y arranca Juanito A leer la palabra De Dios Y todo el mundo Ahí Usted no sabe Lo que une La familia A eso hermano Usted no sabe Las barreras Que se derrumban Ahí El problema Es que hermano Ahoritica El altar Es ahí Ante el televisor ¿Quién hace Que el niño ore? ¿Quién hace Que la niña ore? Nadie 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 Pero somos Cristianos Para la gloria De Dios De pronto Usted Papá y mamá Si pero Sus hijos No lo son Eche ojo A ver Si sus hijitos Están todos Por ahí Y verá Que más de uno Se da cuenta Que ya Su hijo El diablo Se lo Se lo arrancó Del lado Y si no Se lo ha quitado Está a punto De quitárselo Y escuche No porque los hijos De nosotros Sean malos No Es porque Nosotros No hemos sido Fieles Obedientes A la voz De Dios Alabado El nombre Del Señor Yo tengo aquí Algunas cositas Hermanos Que De pronto Nos pueden Servir En esta Hora Alabado El nombre Del Señor Déjeme decirle Que cuando Nosotros Tenemos cuidado Con la familia En este altar Familiar Lo primero Que transmitimos Es la unidad De familia Hermano No hay bendición No hay bendición Más grande Que una La familia Que es cuando Uno le crea Dios Y se reúne En la casa Me agrada Noé Que hizo Que Noé Fuera un hombre Tan bendecido Que aún La Biblia En hebreos Habla De él Vaya Conmigo Allí Al capítulo 8 Del libro De Génesis Si usted Puede Alabia Al Señor Adórelo Él vive Génesis Capítulo 8 Versículo 20 Usted Ya sabe Toda la Historia Que sucedió Pero ahora Aquí Amados Hermanos Todo Ha pasado El diluvio Ha terminado Pero aquí Encontramos A un hombre Llamado Noé Reuniendo A todos Los que tenía Quienes eran Su familia Su esposa Sus tres hijos Sus tres Nueras Y dice La palabra De Dios Y edificó Noé Noé Un altar A Jehová Y tomó De todo Animal Limpio Y de toda Ave Limpia Y obreció Holocausto En el altar Y sabía Y sabía Y sabía usted Que a Dios Le agrada Eso Cuántos Saben Que a Dios Le agrada Eso Óigame Verso 21 Y percibió Jehová Olor Grato Y dijo Jehová En su corazón No volveré A maldecir La tierra Por causa Del hombre Porque el intento Del corazón Del hombre Es malo Desde su juventud Ni volveré Más A destruir Todo ser viviente Mire que importante Cuando uno Amado hermano Une la familia Alrededor de Dios Dios se agrada A usted no le agrada Que Dios se agrade Ay hermano Mire Si hay algo De lo cual usted Y yo debemos Tener cuidado Es que Dios Este agradado De lo que estamos Haciendo Puede que sea Poquito Quizá la gente Lo mire a usted Como el bobo Del pueblo Como el tonto Del momento Ese viejo loco Que reúne los hijos Que para que oremos Que para que cantemos Que yo soy testigo Del poder de Dios Uy que viejo Tan retonto Eso debieran estar Disfrutando Del plasma Que tienen No señor Mire que aquí Hermano Este hombre Ahora tiene Su hogar Su familia Y los reúne Para que Para darle Gracias a Dios Para dar testimonio Decirle a ellos Fue Dios El que nos libró Si no hubiera sido Por él Hoy todos nosotros Estuviéramos muertos Igual que los hijos Nosotros Denle un aplauso A Dios Hermano Alábelo A su nombre Gloria Hermano Aleluya ¿Cuántos papás Ven que los hijos Le llegan Con la mujercita Con la noviecita Acá ocho días Papá le presenta Una nueva novia Creyente ¿Usted no? Usted no dice Nada Hermano ¿Por qué llegamos A esas cosas? ¿Por qué no le Hacemos caso A Dios? ¿Por qué no le Transmitimos a los hijos Lo que dice Dios En su palabra? Vea hermano ¿Quiere ir conmigo A segunda de Corintios? Jóvenes que están aquí ¿Por qué nosotros Predicamos así? Número uno Que usted no tiene Por qué estar teniendo Noviazgos de niño El noviazgo No es para bebés Es para varones Soy varón Sí Usted es de Sexo masculino Pero todavía Usted no es un varón varón Todavía usted Si le toca pagar El arriendo de 500 mil En lugar de pagarlo Se pone a llorar Esa es la verdad Es que soy varón Vaya a ver Que le toca pagar Un mes de arriendo Verá que lo primero Que empieza es a llorar Entonces donde está el varón Ahí no hay varón Ahí hay un niño Que es otra cosa Ahí hay una niña Segunda de Corintios Capítulo 6 Cuántos fracasos Hoy se ven Por este lado hermano Porque al no tener Altar familiar Al nosotros No tener cuidado No enseñamos A nuestros hijos Que mañana Van a estar adultos Y que van a tener Que decidirse Y los muchachos Deciden mal Primera de Corintios Primera o segunda De Corintios 6.14 No os unáis En yugo desigual ¿Con quién? Con los increos Porque ¿Qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia Y qué comunión La luz Con las tinieblas Y qué concordia Cristo con el diablo O qué parte El creyente Con el incrédulo Y qué acuerdo Hay entre el templo De Dios Y los ídolos Porque vosotros Sois Templo del Dios Viviente Como Dios dijo Habitaré y andaré En medio de ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo ¿Qué hay que hacer? Por lo cual Salid en medio de ellos Y apartados Dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Alabado el nombre Del Señor ¿Cuántos fracasos Hermano? ¿Cuántos muchachos Pobrecitos Uno los ve En una situación Lamentable Anoche hablaba Con una pareja Él y ella Conocedores del Evangelio Cada uno hizo su vida Por allá de joven Se enredó con una Él se enredó con otra Ella se enredó con uno Se enredó con otra Tuvieron hijos por allá Luego tuvieron hijos Y ahora están ambos O sea Unieron los dos fracasos Usted se imagina Uno hermano Tener por allá Un hijo y otra hija Conociendo uno de Dios En la juventud Escuche muchachitos Que están aquí Que a veces Usted dice Que es que su papá Ha chiflado O que el predicador Ha chiflado El chiflado es otro Hermano A uno le da tristeza Y uno dice Padre gestial Por favor Uno no le ven Ni siquiera Por donde Metele a esto La mano La señora Con hijos por allá Él con hijos Por allá Aquí tienen Otros dos Y otro de él Usted se imagina Uno reunir Esas dos desgracias Hermano Para tratar De sacarlas adelante Cuando uno Pudo evitarlas Si tan solo Le hubiera Hecho caso Al Dios del cielo De eso Jóvenes Es que Dios Quiere librarlo A usted Porque a uno Le duele Pero uno dice Este chicharrón No es mío Ahí si como dijo El de la canción Este muerto No lo cargo yo Aleluya Este muerto No lo cargo yo Que se lo cargue El que le quitó La vida Muchas cosas Nosotros las podemos Evitar Desde donde Desde la casa Desde la casa Alabado En nombre del Señor Hermanos amados El altar familiar Trae unidad En la familia Confianza Eso hace Que los hijos Tengan confianza Con los papás Eso hace Que los papás Tengan confianza Con los hijos Y que no solo Usted sea El ogro Para castigar Y reprender Sino que también Sea el amigo O la amiga De ese muchacho Porque a veces Los muchachos Hermano Como es que Teniendo un papá En la casa Que mejor amigo Y que mejor Consejero Y que mejor Confidente O confidenta En el caso De la niña Que sea la mamá Quien mejor Que si usted Está atravesando Por momentos difíciles Su mamá Que es la que La tuvo nueve meses Es en la pancita Que quiere lo mejor Para usted Quien mejor Que le pueda decir Hija Cuénteme Quien mejor Jovencito Que su papá Pero desafortunadamente La gran mayoría De muchachos Donde buscan Consejería Los que se llaman Cristianos No piden consejo Con el pastor ¿Sabe con quien Piden consejo? Con el muchachito Machi Floreco De la iglesia Con el que no Ora Ni ayuna Con el novierito Uy mano Usted no tiene Una novia Yo tengo cinco Mano Es que esos Vea mano Es que esos Cuchitos Son todos Viejitos Ya hermano Y esos quieren Que uno lo disfrute Mijo póngase De tonto Y hágale caso Al chifloreco Ese Y disfrute Usted verá Que usted Llorarás Y llorarás Dijo el de la canción Sin nadie Que te consuele Hoy más de uno Llora y se lamenta Pero ya es tarde Papás que están aquí ¿Es usted amigo De su hijo? ¿Ha sembrado eso En la casa? Porque eso se siembra Como estábamos Diciendo de Ritica Cuando usted agarra A su hijito Y lo aprieta Y lo lleva Y lo briega Y lo molesta Y todo Usted se hace Un amigo De él Mamá ¿Es usted amiga De su hija? ¿Su hija le gusta Hablar con usted? ¿Saca tiempo Para hablar con ella? O usted habla Con todo el mundo Eso tiene amistades Por el Whatsapp Tiene amistades Por el Facebook Eso habla Hasta con lo del Japón Pero no habla Con lo que más le importa A usted Que es su hija Evangelista A todo el mundo Hasta los africanos Pero a su hija La está perdiendo Ora por todo el mundo Hasta por los hermanos De Venezuela Y por su hija Hermano Para la gloria De Dios Tres almitas Me gané hoy Y el hogar Como lo tiene Más desbaratado Hermano Sabía usted Que la licencia De funcionamiento De nosotros Si lo pudiéramos Decir así Como los que tienen Tienda La patente De funcionamiento ¿Sabe quién es? La familia ¿Usted quiere ver Un cristiano? Mírele la familia Ahí usted sabe Qué cristiano es ese ¿Usted quiere ver Una cristiana? Mírele la familia Porque de tal palo Está la astilla Alabado el nombre De Dios Es importante Es importante Le pregunto otra vez Hermanita ¿Es usted amiga De su hija? Que ya tiene Doce Trece Catorce Quince ¿Y es usted capaz De hablarle A su hija Como una amiga? ¿O le habla Con el sentimiento De madre Y la tuerce Más torcida Cúmulto de anzuelos Cuando su hijita Llega Y esa amiga suya Esa usted Que le cuenta Mami Julano de tal Me dijo Que si orábamos Que si éramos novios Mami Me deja Por favor Me deja Me deja Usted me ayuda A hacer el cuartico Con mi papá Que usted sabe Que mi papá Si es un viejo Reencauchado De esos viejos De esos que le hacen Caso a los cuchos Jesús Y el dice Que nada Pero es del colegio Mami El casi es cristiano Mami Usted me ayuda Y cuantas Se ponen de generosa Bueno pero Aquí para las dos Y cuantas Y cuantas Se han llevado La grata sorpresa De que el sinvergüenza Ese que no es temeroso De Dios Y la muchacha Que es ahí Más blandenga hermano Eso de cristiana Tampoco tiene nada Se van para el colegio Y cuantas mentiras Llegan para la A las tres de la tarde Mami Hoy nos tocó Clase hasta las tres Y donde estaba Y cuantas Llegan hasta embarazadas Y ahí así Llore Ahí si Decía mi madre A que jase Al tambor mayor No si usted Si usted es una persona Realmente amiga De su hija Cuando hable con ella Seale Directa Dígale soy amiga suya Y usted me va a contar Las cosas Y lo que esté bien Yo la apoyo Pero lo que no esté bien Y llévena la palabra Pero mami Pero es que En la iglesia Nadie dice nada Dígale mija Porque en la iglesia Escuchamos la palabra De Dios Y los muchachos Que son cristianos Piensan bien El único Que está buscando Novia a los 16 17 años Es el loquito De la iglesia El que no trabaja Que no es capaz Todavía de ganarse Ni la crema Para la base De los dientes Háblele así Dígale mamita Si ese muchacho Realmente Llegar a Enamorarse de usted Y usted se fuera con él ¿De qué van a vivir? ¿Del aire? ¿Usted no se da cuenta Que está estudiando? Sí mami ¿Y cuánto se gana? Nada ¿Quién le coste El estudio a él? El papá ¿Quién le da para los zapatos? El papá ¿Quién le da para que se laven Los dientes? El papá Y si usted llegara A comprometerse con él ¿Quién cree que le toca Darle a usted la comida? Ay sí mami El papá de él Entonces no A la gente hay que ponerla Con los pies Sobre la tierra Y con la cabeza Aquí sobre este cuello Porque es que en la calle Los muchachos son locos Pero en la iglesia No vienen para ser locos Vienen para ser edificados Y ser hombres y mujeres Temerosos de Dios Y apartados del mal Y que mañana Usted pueda Levantar su mano Y levantar Su carita Capacite Se estudie ¿Cuántos fracasos Se dan Por agarrar a los muchachos Con esas locuras? ¿Cuántos? ¿Cuántos fracasos? Un muchacho Que está haciendo El bachillerato Que está apenas por ahí El primer semestrico De universidad Y buscando novia Yo sinceramente Como papá A un negocio Eso no le invierto Un peso Si yo veo Un hijo mío Que está haciendo El primer semestre Ya está enamorado Yo le digo A mi hijo Yo en ese coche No invierto Ahí no vamos a sacar nada Usted se va a enamorar Si entonces Busque trabajo Al menos aprenda A comprar yuca y papa Porque usted Para estudiar No sirvió ¿Usted está loco? O sea Póngalo sobre Dígale Si usted lo que quiere Es enamorarse De mi hijo Busque trabajo Le va a buscar trabajo Por allí Al menos Que lave tornillos Y búsquale De verdad Trabajo así A mí me tocó Con uno Buscarle trabajo Hermano A lijar latas Y le dije Al dueño Del taller Le dije Póngamelo al sol Yo fui Yo le hablé Y de escondía Luego me fui Le dije Me lo pone al sol Y ándemele duro Así como usted Anda con los otros Y no era temeroso De Dios Esa gente Esa grosera Le dije Ándele igual Olvídese Que usted es mi amigo Ándele igual Y póngamelo al sol Ay padre Jerestial Allá lo puso Al sol Allá Chorriado De gracia Un untado Ay después Pedía misericordia Le dijo Ay mamá Dígale a mi papá Que yo si quiero estudiar Dígale que trabaje Otra semana Y después miramos Sí Hágale Búsquenle trabajo Al menos por allí Lijando latas Que eso le pagan Como veinte mil pesos Semanales Si es que le pagan Bueno mi hijo Ahí con lo que se ganó El primer sueldo Al menos compre por ahí Jabón para que se lave Porque no alcanza Para más Uno tiene que hablarle A los hijos Es a nosotros Que nos toca No hay lugar Más bonito Para uno Unir la familia Que es alrededor De Dios De Dios De Dios Hermano mire Si usted le hace caso A Dios Usted verá La gloria de Dios ¿Dónde? Aquí en esta tierra ¿Cuántos alaban A Dios hermano? Es el lugar Amado para nosotros Transmitir La unidad familiar Aprendemos Que somos cristianos Todos los días ¿Dónde? En la casa Porque es en la casa Donde nos conocemos Uno en la iglesia No se conoce En la iglesia Todo el mundo Es cristiano ¿Cierto que sí? Todo el mundo Y a su nombre Gloria Y que nos vamos Amén Y que vive Cristo Y en la casa Venga si a ver Y nos matamos Mire usted me llega A tocar un cabello Y le meto esta cuchara En la cabeza O yo Y vea Los hijos Vea Los hijos Vea Los hijos Vea Vea Donde usted Me llegue A tocar un cabello Vea Vea No respondo No respondo Vea Con esta cucharona Que tengo Para batir la sopa Vea Se la pongo En la cabeza Y no importa Que me pongan 15 días en disciplina No importa No importa Pero su cucharazo Se lo pego Y ahora ¿Con qué cara Usted hace El altar familiar? Es que esa es la casa Hermano Si usted puede Alabir a Dios Si Esa es la casa Donde los niños Saben como es la mamá Si es tan dulce Como es en la iglesia Que es pura sonrisita Y aprietan Los ojitos Amén Hermano Aleluya Hermano Y allá Y en la casa Y el hermano Que es todo Ejusivo Hermano Puros abrazos Y todo Y en la casa Y en la casa Como somos ¿Quién lo sabe? Dios Y escuche Nuestros hijos Y a veces allá Usted no puede leer Ni la Biblia Que los chinos Dicen Vamos a hacer El neque Los chinos Yo no voy para Aleluya Gloria a Dios En la casa Aprendemos Que nosotros Somos de verdad Cristianos ¿Cuándo? Todos los días Todos los días Josué Capítulo 24 A su nombre Gloria Hermano Josué Capítulo 24 Bendito Y alabado El nombre Del Señor Usted sabe Toda la historia Yo no voy a Estrar en Los detalles Capítulo 24 Versículo 14 ¿Qué dijo Josué Cuando ya estaba Hermano Al final De su De su Carrera Ahora pues Temer a Jehová Servirle con Integridad Y en verdad Y quitad Entre vosotros Los dioses A los cuales Sirvieron vuestros Padres Al otro lado Del río Y en Egipto Y servir a Jehová Pero sabe Que dijo Si malo parece Servir a Jehová Escogeos hoy A quien sirváis Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado Del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis Pero yo Y mi casa Serviremos A Jehová Bendito sea Dios Hermano Sabe usted Que es en la casa Es allí Donde nosotros Hermano Nos reunimos Y podemos transmitir La importancia De caminar De la mano De Dios Yo no sé Si usted Se siente contento Porque es que Una cosa Es ser de verdad Cristiano Y otra cosa Es ser solamente Evangélico El evangélico Lo que carga Es la Biblia Hermano Y lo mismo Le da que Al parado Que quedar Por hermano Colgando Decía mi madre Lo mismo Le da que Al bien Que quedar mal Lo mismo Le da hermano Estar descarriado Que estar bien Lo mismo Le da venir Al culto Que quedarse Durmiendo Para él Es igual Eso Por la tarde Voy Eso El miércoles Voy No hermano Que bueno Es que uno Aprenda Que hay una Diferencia Entre uno Caminar sin Dios Y caminar De la mano De Dios Es que Caminar De la mano De Dios Amado hermano Es una Prenda De garantía Maravillosa Para quien Para todos Y eso Hay que Transmitírselo A quien Los hijos Hermano A los hijos Mire Allí en Génesis El capítulo Cinco Bendito sea Dios Génesis Capítulo cinco Bendito sea el Señor Es una historia Muy bonita Hermano Bendito sea Dios Génesis Cinco Veintiuno Y vivió Enoch Setenta Sesenta Y cinco Años Y engendró A Matusalén Y escuche esto Y caminó Enoch Con Dios Después que Engendró A Matusalén Trescientos Años Y engendró Hijos E hijas Y fueron Todos los días De Enoch Trescientos Sesenta Y cinco Años Caminó pues Enoch Con Dios Y que Pasó Y se Descarrió No Y desapareció Porque Porque el Señor Dijo Me lo llevo Y ahí dejó Semejante belleza De hijo Que está en la historia Cuántos años Vivió Novecientos Sesenta Y nueve Años Alabado El nombre De Dios Bendito Y alabado El nombre Del Señor Hermanos Amados Usted está Pensando En levantar Una familia De verdad No que usted Sea cristiano Y que apenas Se muera Usted Pase como En la historia De los jueces Usted ha leído La historia De los jueces Que dice Que murió Josué Y murieron Todos los Contemporáneos De él Y se levantó Una nueva Generación Que no Conocía A Dios Ni sabían Absolutamente Nada de lo que Dios había hecho En Egipto Ni en el desierto ¿A dónde Fueron a parar? Usted no se ha Puesto a pensar Que si usted No edifica Su casa Su hijo Volverá a ser El borrachito Del pueblo Mire para acá Y si está Quedándose dormido Abre los ojos Que esto Es más importante De lo que A usted Le parece Usted no se ha Puesto a pensar Que si usted No le pone A esto Empeño De buscar A Dios Y que su hijo O su hija Busque realmente A Dios Usted no se ha Puesto a pensar Que su hijito Será El borrachito Del pueblo Del borrachito Del barrio La chinita Será la de la Minifalda Más cortica Del barrio La que tiene Novio hermano A Satanás Y a Sargatanás La que besa Todo el mundo La muchacha Que eso Tiene novio En toda parte Hermano El muchachito Que eso Parece un mosco Tiene novio Aquí Allá Eso es El picaflor Del momento No se ha puesto A usted A pensar En eso Ahora Cuando es que Comenzamos A ver eso Cuando el Niñito Llega A la etapa De los 12 13 14 15 16 Es cuando Se le Despiertan Todas esas Locuras Alabado El nombre De Dios No se ha puesto A pensar En eso A uno Le da fastidio Ver un muchacho Mire hermano A mí me ha tocado Ver Hijo De cristianos Ser el vicioso Del barrio El sicario Del barrio El matón Del barrio El ladrón Del barrio El hijo Del hermano Fulano De tal De la hermana Fulana De tal Un isu Y padre Celestial La prostituta Del barrio La hija Del hermano Fulano De tal Usted cree Que eso está Lejos De una realidad En nosotros Usted cree Que eso está Lejos De la realidad Mire escúcheme Hay cosas Que están Más cerquita De lo que Uno piensa Hay cosas Que están Más cerquita De nosotros De lo que Uno piensa Yo he tenido Que ver Escúcheme Hijos Homosexuales Y el papá Es el hermano Fulano De tal Hermano Pero y que No hay que Eso está De moda Si Ese demonio Está de moda Pero no Para los cristianos Yo no sé Si usted dice Amén o no Amén Pero para Mi no Amado hermano Para mi Amado hermano Dios Nos compró Y nos libertó Del pecado De la maldad Del diablo Y de todo No le estoy Contando una historia Que yo no he visto Yo lo he tenido Yo he tenido Que pastorear Esa clase De hermanos Que el hijo Es un homosexual La hija No lesbiana Usted cree Que eso está lejos Cuando su hijito Empieza a colocarse El aretico Y usted Que dice Ay hermano Pero que Él no se mandó A hacer el hueco Hermano Solamente se lo mandó A colocar aquí Hermano Eso no tiene nada Hermano Está bien Que se le ha mandado A hacer el hueco Hermano Pero él todavía No se ha mandado A hacer el roto Ese hermano O sea Él todavía Ya comenzó Ya arrancó Y usted Que hace Ahora usted Quiere evitarse eso Póngase serio Con Dios Vino por la mañana Si vuelva por la tarde Que tiene carro Y bueno Y Dios le da Para la gasolina Tiene moto Y nueva Y sabe que Y tienen hasta Parqueadero propio Usted no paga Ni parqueo Es más Si usted no quiere Ni parquear el carro Los hermanos Se lo parquean Si usted no quiere Sacarle de parqueadero Los hermanos Se lo ponen Ahí otra vez Y hasta lo suben Lo ayudan a subir O sea Dios Todo lo ha puesto Hermano No tendremos Una excusa Usted no tendrá Una excusa Para decir Mi hijo Se me salió Se me dañó Señor Algo pasó Algo 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 pasó Algo Si usted Si usted viene Cada 15 días Al culto Si usted No viene Al culto De oración Y escúcheme Le voy a dar Este otro dato Usted quiere Echar a pique A su hijo Llegue a hacer El altar Familiar A la casa Hablar De la iglesia No hay Veneno Más grande Que usted Pueda Esparcir Para echar A pique A su familia Y correr A sus hijos De los caminos De Dios Que es llegar Usted A envenenar Con la lengua A revolver El agua A decir O yo otra vez La predicación De la familia Mi hijo Uy hermano Yo no sé Por qué Lo invitan Hermano Pero a mí Yo cuando lo veo Hermano Me da fastidio Ya va a hablar Otra vez De la familia Hable allá En la casa Y usted verá El veneno Que está Hable mal De la obra Hable mal De lo que Se está haciendo En la iglesia Hable mal Hable mal De los hermanos Hable mal Y sus hijitos Vea Ay Los niños Los niños No oyen Esos son como Bobitos El bobito Es Sabía usted Que ese es Un veneno Pero amado Si usted De pronto Hay cosas Que no le gustan Y usted Quiere comentarlas Para con su mujer Aunque no debiera Enciérrese Por allá Y procure Que sus hijos No oigan Porque usted Y yo Amado hermano Somos inspiración Para bien O para mal De esos muchachos Usted hermanita Es inspiración Para esa hija Hasta en su forma De vestirse En su forma De ser En su porte Como dice la Biblia Pero igual En la vida espiritual Es usted De las que se levanta Temprano a orar O duerme Hasta las 10 de la mañana Y su hijo vea Dice mi mamá Parece una morsa Durmiendo Con que cara Usted le dice a usted Juanchita Levántese Y orar Mamita Que ya es hora Que se vaya Para el colegio Y es bueno Que oremos Dígame Con que autoridad Usted le dice Mija Oremos Si la muchacha Es capaz De levantarse Y dicele Ay mamá Que hace usted Llamándome A orar Si usted Yo la vi Que usted Duerme Todos los días Hasta las 10 Eso que el pastor No sabe Pero usted Sigue así Y un día Se lo digo Y la mamá Tranquila mamita No tanto Duerma también Si usted Como papá No ora No lee La biblia Que inspiración Es usted Para su hijito Si usted No hace Sino mirar Televisión Mirar el Que hubo Pero la biblia No la mira Usted sabe Las noticias De cuantos Se mueren En Bucamán Corcaos Asesinados Matados Pero no sabe Lo que está pasando En la vida espiritual De su familia Mano Dios Nos da A los hijos Escuche Desnudos Nos los da Que no hablan Para que Para darnos La oportunidad De nosotros Formarlos Es usted Como papá Es usted Como mamá Soy yo Como papá Los que formamos A esos hijitos La futura generación La próxima generación De hombres Y de mujeres Que irán a levantar Las manos Para adorar a Dios O O escuche O serán los que Le tiran pie A todas esas estatuas Para escabezalas Porque yo Cada vez que veo Por ahí una estatua Escabezada Yo digo Un descarriado Porque un católico No le da piedra A una estatua Para ellos Es un santo Pero para el descarriado Hermano Le cargan Tanto fastidio A todo lo que Tenga que ver Con algo Que lo lleve Como a Dios Hermano Que agarran Y tomen la piedra En la cabeza Y le tomen la cabeza Escuche Si usted No se pone serio Buscar a Dios Sus hijos No serán cristianos Y sus nietos Vuelvo y le repito No serán Ni católicos Ni católicos No serán católicos No lo serán Y usted le parece Que son mentiras Pero no vaya a esperar Para constatarlo En su propia carne Porque yo le digo Esto es doloroso Esto es doloroso Hermano Que uno tenga que ver A los hijos Otra vez por allá Fumándose un tabaco De marihuana Fumando cigarrillo Tomando cerveza Bailando otra vez Cumbia Y bailando salsa Otra vez Cuando debieran Estar levantando Las manos Y adorando a Dios Alabado el nombre Del Señor Hermano Que bueno Que uno aprenda Amén Es en la casa Donde transmitimos La importancia De caminar De la mano De Dios Pero escuche Termino con esto Es en la casa Donde se transmite El verdadero Temor A Dios Deuteronomio 6 1 Y 2 Bendito Y alabado En nombre Del Señor Deuteronomio Capítulo 6 Dice aquí Verso 1 Y 2 Esto pues Son los mandamientos Y estatutos Y decretos Que Jehová Vuestro Dios Mandó Que os enseñase Para que los pongáis Por obra en la tierra A la cual pasáis Vosotros para tomarla Para que temas A Jehová Tu Dios Guardando Todos sus estatutos Y sus mandamientos Que yo te mando Tú Papá Tu hijo Y el hijo Y el hijo De tu hijo Cuando Todos los días De tu vida Para que Para que sus días Sean Prolongados Alabado El nombre Del Señor Es en la casa Mi amado hermano Donde se transmite El verdadero temor A Dios Es en la casa Porque en la iglesia Venimos por un ratito En la iglesia Y hay algunos Que vienen cada 15 días Esa es la triste realidad Hay gente que viene El domingo Y vuelven al otro domingo Hermano No tengo tiempo Mentiroso Mentiroso Es que hay cosas Que nos han desviado Del objetivo principal Que es buscar a Dios Y los hijos contentos Ay gloria a Dios Que hoy no hay culto Dicen algunos Mañana es lunes Pero mi papá Hijo que no venía Porque no le gusta orar Que eso es mucho Ser aburrido Siga hablando así Uy es que ese culto Y oración Es mucho ser aburrido Hermano Hay uno como un tonto Ahí arrodillado Arrodillado hermano Y uno ahí hermano Que dice Y el hijo vea A mi papá No le gusta orar Y el miércoles Hermano Culto tan aburrido Yo no sé a quien Se le ocurrió eso hermano Uy Dios Dios me perdone Dicen algunos Que Dios me perdone hermano Pero es que yo no sé El pastor que le pase hermano Es que culto De inglés y español hermano Uy que culto tan aburrido O sea ya usted va El de por la tarde El de mañana Es de oración El del miércoles Es bilingüe No hermano Yo vuelvo hasta el domingo Siga así Y luego usted No se aterre De los resultados Tan caóticos Que usted verá ¿Dónde? En su familia Esto usted no lo ve ahorita Porque esto es como Cuando uno siembra Una plantica de coco Usted siembra la plantica Y apenas ve la matica Ahí pero el coco Está abajo El pepón Está abajo ¿Sabe cuando usted Vuelve a ver pepones? Cuando llega el tiempo De los cocos Y si es de ese Africano Africano Puro, puro Dura 20 años Ya los de ahora Que son ¿Cómo se llama? Bueno injerto Sí Ese ya demora Mucho menos Pero si es un Africano Africano Esos puros Puros 20 Hay cosechas En el hogar Que no se van a ver Ahorita Pero usted Las va a ver ¿Cuándo? Cuando le duelen Más a uno Escuche ¿Sabe cuándo es Que le duele Más a uno esto? Cuando los años Han pasado Y cuando a usted Ya le toca Igual que la viejita De dolorán ¿Le duelen Los codos? Sí señor ¿Se le descarrió El muchacho? Sí señor ¿Está en la modelo? Sí señor ¿Le llegó con nietos Que no tenían Que traer hermano? Sí señor Ahora lleve Del bulto Sí señor Dile un aplauso A Dios hermano Alábelo A su nombre Gloria Aleluya Aleluya Oiga mi hermano Terminemos aquí Capítulo 18 Primer libro de Reyes ¿Cómo estaba El altar aquí? Entonces dijo Elías A todo el pueblo Verso 30 Acercaos a mí Y todo el pueblo Se acercó Y arregló El altar de Jehová Que estaba Arruinado Cuando uno se descuida Amado hermano El altar se arruina Y el altar Nos habla Del lugar de encuentro Con Dios Y hoy hermano Hagamos un poquito De De memoria Estamos nosotros Haciéndole caso Al Señor Y estamos Edificando Esa familia Desde la casa O esperamos Como a veces Esperamos Cuando tenemos Niños Que la profesora De escuela Dominical Sea la que haga Todo el trabajito Y entre ocho días Vuelvo y lo traigo Al chinito Allá a cansar Pero en la casa ¿Qué hacemos nosotros? Estamos haciendo algo Estamos sembrando algo Estamos pensando En mañana Estoy Amado hermano Criando un hijo O una hija Temerosa de Dios O temerosa de Dios Y apartado del mal Para que mañana No se me enamore Del primero que pasa Porque es que Ese es el problema Cuando la niñita Tiene trece Catorce años Ya empiezan A picarle el ojo Y eso no es pecado Porque hay cosas Que son normales Si usted está Jovencita Y los muchachos Dicen Adiós negrita Adiós monita Adiós churquita Usted no se ponga brava Usted Si usted churca Yo también churquita Gloria a Dios Y lo mismo Usted jovencito Que las muchachas También atacan Si le dicen Uy adiós papacito Usted diga Adiós Está lindo Gracias O usted se va a poner bravo Porque le dicen Que está lindo Usted le gusta Que le digan Que está lindo Que está bonito Peor si le dicen Usted mucho está horrible No Eso es normal Usted tiene que enseñarle Eso a quien A su hijo Y a su hija Las cosas No se dan Silvestres Hijo Hija Va a llegar el momento Cuando su voz Se le va a engruesar Va a llegar el momento Cuando le va a empezar A salir Barbitas Pero eso no quiere decir Que usted ya sea un adulto Eso quiere decir Que usted es un varón Varón Pero que todavía Es una cajita Que está sin llenar Que el estuche Está ahí Pero que todavía Salta llenarlo Tengo que esperar Estudie papito Estudie mamita Que bonito Que uno pase Por esa etapa Pero se guarde Estudie Capacítese Llega el día Cuando Dios En su misericordia Le dará un hombre Temeroso de Dios Y apartado del mal Ojo con lo que hace Tenga cuidado Con su cuerpo Que de hecho En la Biblia dice Que todo es melísimo Lícito Pero no todo conviene Tenga cuidado Su cuerpo No es para la fornicación Su cuerpo Es templo de Dios ¿A quién le toca decir eso? A nosotros Y a usted le toca Darle clases Hasta de Intimidades Cuando Hermano ¿Y cómo se va a poner En esas groserías? Pues deje Que le digan por allá Deje ¿Vale? Su cuerpo Va a tener un desarrollo Tanto el hijo Como la hija Hermanita Ese trabajo Le toca a usted Con la hijita ¿Cuántas muchachas Quedan en ridículo Porque llegó El momento Del periodo menstrual Y la mamá No fue capaz De abrir los ojos Y llega por allá En el colegio Y un día La china pega Y todo el mundo Dice ¿Qué pasó? Y todo el mundo Tiene que enterarse ¿Se pudo evitar eso? ¿Sí o no? ¿Quién lo pudo evitar? La mamá Pero por estar viendo novelas Por estar viendo el ¿Cómo llama El presidente de Venezuela? ¿El qué es? Sí, pero El de antes Que le sacaron Una película por ahí El comandante Por estar viendo El comandante No ve lo que tiene Que ver Lo mismo Le toca a usted Con su hijo Tenga cuidado Con su cuerpo Hijo Y háblele Como a un amigo A un varón ¿Es pecado? No Háblele Pero cuántas mamás Por estar viendo El capo ese Y por estar viendo Por allá Cuántas cochinadas hay No se dan cuenta Que la hija Ya tiene 10 añitos 12 añitos Y ella dice Ay mi hija Ya le está llegando El tiempo Ay Ay mamita Yo recuerdo Que cuando yo tenía Tantos añitos Esto y esto pasó Y explíquenle Ay mamá ¿Y eso qué? Pues cuéntele En más Hay videos Hay cosas Hay estudios Pues venga mamita Venga Miramos aquí Eso se le llama La etapa de qué De la pubertad Del desarrollo Ay mami De verdad Y el día que llega Esa situación La niña dice Ay lo que mi mami Me dijo ¿Se da cuenta Que es mejor ir? Dice a mi madre Adelante Y no atrás En todo Si usted y yo Vamos adelante Muchas cosas Muchas cosas Que a nuestros hijos Hermanos Les pueden pasar Nosotros pudiéramos Evitárselas Muchos enamoramientos ¿Cuántos papás Esperan que el hijo Se le enamore Para decirle Es que a usted No le conviene Enamorarse De una muchacha Así, 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 así Pero ya te enamorado Ya está cantando Me robaste el corazón Pero no fue el señor Ya le lo robaron Ahora sáquelo Es antes Hijo Todo tiene su tiempo Y todo tiene su hora Este es tiempo A la niña De decirle Por ahora Abrace Los peluches Y cómprele Un peluche Bien grande Esos que parece Como un perro Eso de verdad Eso hay unos peluches Que son así Dígale mamita Por ahora Abrace al perro Abrácelo bien Échale Así por encima Y abrace al perro Para que vaya aprendiendo Para que cuando llegue El día Entonces Por ahora Confórmese Con abrazar al perro O al gato O al oso Y al muchacho Dígale a usted Mijo Confórmese Con darle gloria a Dios Ya llegará el tiempo Hermano Si nosotros Abrimos los ojos Y le hacemos caso a Dios Muchos Muchos fracasos Podemos evitar ¿Cuándo? Hoy No espere a constatarlo Porque es que hay gente Que hermano Hermano Eso hasta mentiras Serán No espere Que usted tenga que vivirlo En carne propia Porque le digo A uno le duele Ver por ejemplo Que un hermano Viene a la iglesia Y su hijito Que pudiera ser Un cristiano Temeroso de Dios Es ahora el homosexual Del barrio El que anda con rubor El que anda con labial El que anda con las cejitas Todas delgaiticas Y caminando ya todo Delgaito Y con zapatillas Y todo hermano Cuando ese niño Lo presentamos En el templo Cuando lo trajimos Hasta muchos Hasta cuando Hasta se oró Padre gerestial La señora Hasta esterilera Y querían tener un hijo Y oramos Y Dios lo dio Y como lo torcimos Esas cosas A uno como pastor Le toca verlas Todos los días Y por eso Dios nos permite Transmitirlas Hoy Que es el día De la madre Alabado el nombre Del Señor Hermanos amados Jacob Se había descuidado Y a donde había llegado La familia Lo leímos al comienzo Cierto Como estaba la familia Hermano Totalmente Entregados A la idolatría Y usted sabe Lo que hicieron Los hijos Aquellos Que fueron hermano Y mataron A toda ese poco Gente O sea Como estaba La familia De Jacob Pero ese día El Señor Le dijo Vuelve a Betel Vuelve a Betel Y el hombre Entendió Señor Mi familia Está En la calle Te hemos abandonado Y ese día Los reunió Le dijo Nos toca Volvernos a Dios Al Dios Que se me apareció Cuando yo iba Sin un pesito Y estaba solo En un paraje Y él se me atravesó Y él volvió A llamarme Me dijo Que volviera A ese lugar Hermano Hay que volver Al sitio De encuentro Con el Dios Del cielo ¿Dónde? En el altar De la familia Póngase de pie Aleluya